Muchas gracias y el viceministro de salud colectiva dijo que incluso las investigaciones han avanzado a tal punto que ya se tienen algunas recomendaciones para ser aplicadas en este y otros hospitales. Las autoridades de salud pública admitieron que en su momento detectaron el incremento de muertes de recién nacidos en la maternidad San Lorenzo de los Mina. Cuando nosotros vimos esa elevación de casos, entonces se visita al centro, se hacen algunas mejoras. En tal sentido el viceministro de salud colectiva precisó que avanzan las investigaciones en esa maternidad y que estas incluyen no solo a los expedientes de los neonatos fallecidos, 72 en el primer trimestre de este año, también todos los nacidos en este periodo. Nosotros estamos, por ejemplo, tomando cultivos en todas las áreas, viendo cómo es el flujo de atención en el área de neonatología, cómo es el cumplimiento de los protocolos, lavado de manos, higienes. Y Eladio Pérez adelantó algunas de las recomendaciones ya listas. Hay partes de bioseguridad que deben de mejorarse, como que no es solamente en ese centro de salud, sino que hay parte de bioseguridad que siempre debe de fortalecerse. Mientras que el director de epidemiología, entidad que audita los expedientes de la maternidad San Lorenzo de los Minas, explicó cada qué tiempo ellos evalúan los datos que les envían los hospitales maternos. Un establecimiento X reporta que estuve cinco nacimientos y tuvo una defunción. Nosotros dos veces al año vamos a ese establecimiento y verificamos que lo que notificó corresponde con la realidad. Salud Pública ya se reunió con el Colegio Médico y las sociedades especializadas de pediatría y neonatología, con quienes inició el análisis de las muertes en el materno San Lorenzo de los Minas, según explicó el doctor Eladio Pérez. Se recuerda que los médicos de la Fuerza del Pueblo mostraron los datos que confirman el incremento de la mortalidad de recién nacidos, tanto en la maternidad La Alta Gracia como en el materno Reinaldo Almanzar. Y aunque dicen que las investigaciones en torno a las muertes en la maternidad San Lorenzo de los Minas avanzan, las autoridades de salud no saben nada concreto en torno a las denuncias de los médicos de la Fuerza del Pueblo de que en el primer trimestre de este año en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia se habían producido más de 150 muertes de neonatales. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.